0,1 más 0,2 es distinto de 0,3 Así que pinta... promete, promete Ha comentado también que como ahora de momento somos pocos Si alguno tiene alguna pregunta y la quiere hacer durante la charla en lugar de esperar al final No hay ningún inconveniente, ¿vale? Pasamos el micro y ya está Sergio ¿Me oye? Ahora Soy Sergio Arbeo Serabe, tanto en Twitter como en GitHub como en otras redes sociales Esta charla es algo que intentaba sacarme un poco del pecho Empezamos diciendo que vivimos en tiempos movidos, tiempos revueltos No hay suficientes programadores para los programadores que necesitamos Necesitamos más programadores Los cuales nos lleva a la aparición y al boom de los bootcamps Que es una formación condensada de programación Por lo tanto, el temario pasa a ser puramente práctico Olvidándonos un poco de la teoría Y no hemos de olvidar que la computación es una parte de las matemáticas bastante importante Lo preocupante no es que en un curso de tres meses sea puramente práctico Sino que empieza a haber cierto desdén por el conocimiento puramente teórico Por el conocimiento, por el conocimiento Por algo que ha hecho avanzar el mundo Esta charla tiene origen en dos sucesos distintos El primero es la charla de Salva de la Puente En el CodeMotion de hace dos años, el de 2014 En esta charla Salva explicaba lo que pasa Desde que pulsamos una tecla en nuestro ordenador Hasta que aparece el carácter en la pantalla ¿Alguien sabe más o menos por cuántas capas de traducción pasa eso? Pasa por unas siete capas de traducción Desde el que sabe solo la posición de la tecla en el teclado Hasta que eso lo traduce a un carácter Hasta que se pone el glifo en la pantalla El siguiente suceso es más reciente Y tuvo lugar en una charla de trabajo En uno de los múltiples slacks Vino este problema No exactamente este problema Pero uno muy parecido Oye, que resulta que si yo pongo 0,1 más 0,2 En mi ordenador Es mayor que 0,3 Ya veía por donde iba el tema Es algo que sucede de vez en cuando Ya me he preparado para lo peor Dar la misma chapa de siempre una y otra vez Sin embargo El siguiente comentario Lo cambió todo Porque nunca habías escuchado este argumento Eso ocurre porque 2 no es una base Suficientemente poderosa Que es como ¿What? Claro, para los que me conocéis ya lo sabéis Pero para el resto yo soy de formación matemático Entonces fue una de ¿Qué? ¿Cómo que 2 no es una base suficientemente poderosa? Sí Porque si utilizásemos una base diferente No tendríamos este problema Y toda la charla se basa en esto En lo que llamo John Allen Paulos a numerismo Que es la falta de capacidad de las personas Para manejar con soltura Conceptos fundamentales de números y azar Esto que parece muy chorra Vamos a verlo Que es bastante Bastante acertado en el mundo moderno Para poder hablar de bases Primero vamos a recordar lo que es una base Os voy a presentar Uno de los Descubrimientos más menospreciados Pero que más ha hecho avanzar el mundo En matemáticas Se llama sistema posicional Y diréis ¿Qué es un sistema posicional? Se llama posicional Porque Este 3 No vale lo mismo que este 3 Por el mero hecho de estar posicionado A su lado ¿Vale? Si nos fijamos Este 3 vale 3 Pero este 3 vale 30 Y este otro 3 Vale 300 Y el último 3 vale 3000 ¿Hasta aquí bien? Si nos fijamos En cada caso es 3 por 10 elevado a 0 Cualquier número elevado a 0 Es 1 Exceptuando el 0 por cierto El siguiente 3 es 3 por 10 elevado a 1 30 Y este 3 es por 10 elevado a 2 Y este por 10 elevado a 3 A estos 10 Es a lo que llamamos base ¿Vale? En nuestro caso hablaremos de base decimal Es un poco estúpido decir Que nuestra base es la base 10 Porque todas las bases son base 10 Si os fijáis El 2 En base Binaria También llamada decimal Es 10 ¿Vale? Base 3 3 En base 3 Es 10 Y haremos decimal A nuestra base más común A la que Para la que utilizamos Los dedos ¿Vale? Entonces Tenemos ahí Un 0,1 Un 0,2 Mayor que un 0,3 Estos son todos números En coma flotante Se llaman No son números enteros En definitiva Para ver Que está fallando aquí Si es que algo está fallando Tenemos que ver Como representamos estos números Y estos números Vienen representados O bien por el IEE 784 O por el 884 En nuestro caso El 784 Que solo nos permite Representarlo en base binaria A mi me hace mucha gracia Siempre este IEE Porque es como IEEE Que siempre viene muy bien Para despertar a la gente En la hora de la siesta Y como lo representamos Bueno pues En 64 bits Tenemos Una primera parte No se si lo veis bien Es naranja Eso es un bit Es el bit del signo 0 para positivo 1 para negativos El exponente Y la fracción El exponente Van a ser 11 bits Y la fracción Van a ser 52 Hasta aquí bien Vamos a ver un ejemplo De como haríamos esto ¿Vale? Como se representaría Un número Tenemos este Este número Que es El 0,35 93 75 Vamos a denotar Todos los números Por un subíndice Para los de la LOXE Un número pequeñito Abajo Con la base En la que estamos Vamos a denotar Por base 10 Nuestra base decimal Porque otra vez Es una chorrada Hablar de De base 10 Cuando todas las bases Son 10 Este número Es Un cuarto Más un dieciséisavo Más un treinta y dosavo Más un sesenta y cuatroavo De unidad ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Por lo tanto En base binaria Tendremos un 0,010111 Y para que sea la base 2 Le ponemos aquí La base 2 ¿Hasta aquí bien? Y lo expresamos en notación científica ¿Qué significa la notación científica? Una notación científica En cualquier base Es aquella En la que el número Está representado Por un número Mayor que la unidad Y menor Que la Que las segundas unidades Que las decenas Y multiplicado Por esa base Elevado a un exponente En este caso Si os fijáis Tendríamos que multiplicar Por dos Y por dos Para poner aquí el uno Al otro lado del puntito ¿Verdad? ¿Hasta ahí bien? Por lo tanto Tenemos el 1,01111 Pero como hemos corrido la coma Dos lugares Tenemos que multiplicarla Dos lugares a la izquierda Por eso multiplicamos Por otra vez Diez en base 2 Que es 2 A la menos 2 ¿Hasta aquí bien? Por lo tanto Su representación sería En la parte naranja Un cero Y en la parte de exponente Sería el menos 2 Y Cuidadín Porque en la parte de la fracción No sería Uno, cero, uno, uno, uno Solo va a ser Cero, uno, uno, uno Y de resto ceros ¿Hasta aquí? Esto es Una notación científica De De manual Vale Pero vamos al tema original Cero coma uno Más cero coma dos Es mayor que cero coma tres ¿Qué pasa? Que si nosotros expresamos Cero coma uno En base decimal En base bicimal Nos queda esto No sé si os acordaréis De primaria O de secundaria Lo que significaba Esta barrita de aquí arriba Eso significa Que esos cuatro dígitos Se van repitiendo Ad eternum Podéis suponer Que cero coma dos Como es el doble ¿Sabéis cómo se calcula El doble en base decimal? En base bicimal Por favor En base dos Se corre un dígito De treinta y dos bits Es imposible Entonces ¿Qué está pasando? ¿Sabéis lo que es el epsilon De la máquina? El epsilon De la máquina Es el número más pequeño Representable En esa máquina ¿Qué pasa cuando ponemos Cero coma uno En nuestro intérprete? Ya sea Python Ruby Estáis compilando DC Cualquier cosa Lo que va a pasar Es que al intentar Traducir Cero coma uno No va a poder Se va a quedar Con dos números Uno que es Ligeramente inferior A cero coma uno Y uno que es Ligeramente superior A cero coma uno Como el que es Ligeramente superior Se acerca más A cero coma uno Va a elegir ese ¿Vale? Entonces vamos a tener Un cero coma uno Cero 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 No me sé los ceros Pero hay unos diez Cinco Creo recordar Un número mayor Que cero coma uno Con cero coma dos Va a pasar lo mismo Y va a decir Pues es cero coma dos Otra Cero coma Dos cero Bla 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 Creo que ahí empezaba Por cuatro o por uno Es ligeramente superior Y ahora aquí viene la pregunta Si los dos son ligeramente superior ¿Por qué cero coma tres No es ligeramente superior? Porque el que más se acerca Es el cero coma veintinueve No 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 Algo Es decir Cuando nosotros le damos A la máquina Un cero coma tres La máquina Obtiene un cero coma veintinueve No 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 Vale Por lo tanto Dos números No pueden ser Eh Mayores que el cero cero tres Y menores a la vez Hasta aquí Más o menos bien Ahora viene la pregunta Recordemos que el comentario original Que había era Si utilizásemos Una base diferente no tendríamos estos problemas si este problema se refiere a 0,1 más 0,2 distinto a 0,3 vale, si utilizásemos la base decimal sin ningún problema lo solventaríamos significa eso pero si lo que queremos es evitar este tipo de problemas de manera absoluta la pregunta que nos plantearíamos sería ¿existe alguna base en la que no existan números racionales con infinitos números en su expansión en dicha base? una expansión es su expresión en dicha base 0,010101010101 sería un número periódico en base 2 ¿podríamos encontrar esa base? no para esto nos tendríamos que basar podríamos hacerlo de manera concienzuda y deciros cuando una fracción unitaria fracción unitaria una fracción un número arriba, una raya y otro número abajo hablaremos de ellos más adelante y unitaria es que el número de arriba es 1 tiene una expansión en esa base infinita es bastante sencillo después hablaremos de ello pero es muy sencillo comprobar que para cualquier base la fracción unitaria 1 partido la base más 1 es es infinita 1 partido 11 es periódico ¿hasta ahí bien? entonces ¿por qué por qué elegir la base binaria? no sé ¿tiene ventajas? aparte de poder contar hasta 32 con una mano tiene ciertas ventajas por ejemplo los errores relativos en las operaciones suelen ser directamente proporcionales a la base por ejemplo en el caso de la resta son directamente proporcionales es realmente b menos 1 y se da el caso ¿vale? ¿qué significa? que si tenemos base 2 2 menos 1 1 el error puede ser tan grande como el resultado sin embargo si tenemos base 10 el error puede llegar a ser 9 veces el resultado lo cual empieza a ser un poco catastrófico al haber solo dos dígitos podemos obviar la parte entera de la notación científica lo cual nos da podéis pensar menuda gilipollez nos da un 2 elevado a la menos 53 más podréis decir 2 elevado a la menos 53 es muy poco que es muy poco pero es infinitamente superior a un 10 elevado a la menos 20 que es más o menos la probabilidad de encontrar una molécula de principio activo una disolución homeopática y las disoluciones homeopáticas lo están petando solo para que os hagáis una idea de de comparar grandes cantidades nos da un una posición más la tercera razón es por la que la utilizamos es mucho más fácil de implementar en la vida real joder si tenemos una lucecita podemos encenderla y apagarla y tenemos nuestros relojes binarios que cuestan una pasta más que más que lo normal aparte también nos permite utilizar máscaras con los enteros y utilizar un entero como una colección de de booleanos que no ha utilizado máscaras en cuando hacéis un change mode o lo utilizáis a diario y se pueden hacer muy fácilmente vale y ahora me estáis diciendo vale pero yo tengo una aplicación que es que necesito hacer operaciones en coma flotante y necesito su valor exacto no me valen mierdas de el epsilon de la máquina no es lo evidentemente gordo hay dos soluciones posibles una es operar con enteros que si estáis en una aplicación financiera es lo que se suele utilizar por ejemplo si vais a trabajar con divisas en vez de trabajar en por ejemplo euros podéis trabajar en en céntimos o en o en milésimas de euro y después simplemente formatearlo acorde para para mostrarse al usuario en enteros no no tenemos fallo de redondeo más allá de de que tu lenguaje de programación no haga un casting automático a un a un número largo cuando se pasa el resultado pero ahí hay una hay otra hay otra solución que que me gusta bastante más que tiene aplicaciones científicas más cojonudas que son los racionales para los de la LOXE los numeritos que son uno entero partido otro entero eso es un racional los racionales tienen una propiedad muy chula que se llama son se llama densidad en R lo voy a explicar porque es es super chulo super chulo R es la recta de los reales es como llamamos los matemáticos a la recta de los reales es esta R con dos palitos a la izquierda que parece que te has equivocado y densidad en significa que para cualquiera de los dos números reales hay un racional en ese intervalo ahora diréis menuda soplapollez me estás contando pero atención atención que es que ahora viene lo bueno esa condición tiene un corolario para el de la LOXE una conclusión directa desde el teorema que es que entre dos números cualesquiera reales hay infinitos racionales infinitos simplemente pensad que podéis coger y hacer el intervalo a la mitad y tenéis otro y lo vais partiendo tenéis infinitos racionales y diréis vale y que me ayuda a mi que haya infinitos racionales si sigo estando con la puñetera como aflotante no que son los racionales que lo he dicho hace un momento un número entero y otro número entero y si os acordáis de cómo se suman se restan se multiplican y se dividen fracciones todos son operaciones con enteros solo tienes que saber dónde ponerlos arriba o abajo si multiplicamos dos fracciones multiplicamos los dos de arriba por los dos de abajo y está finiquitado si dividimos simplemente damos la vuelta a uno y multiplicamos si subamos ya es un poco más jodido ¿se pueden decir palabrotas? tarde y esto es súper sencillo utilicemos racionales ¿qué razones hay para no utilizar racionales? hombre pues que no son tan rápidos como los de coma aflotante por ejemplo también esto como he dicho soy matemático tuve una beca de colaboración y esa beca correspondía con GeoGebra ¿sabéis qué es GeoGebra? es un programa hecho en Java ahora se puede utilizar también en web es me ha dicho una palabra es la polla es muy chulo y mi beca consistía en añadir un pequeño comando a esta aplicación trabajaba con polinomios pues obviamente tenía que utilizar racionales un bug ahora os voy a contar la chorrada en la que se han ido fueron dos días de curro veinticuatro horas de trabajo de mi vida trabajaba por aquel entonces doce horas al día lo que Antonio Recio llama media jornada el bug consistía en lo siguiente tú le dabas un 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 racional y disculpa un un número en coma flotante y te lo traducía a racional se lo dabas como string y te lo daba en un big racional la diferencia entre un racional y un big racional es que en vez de tener íntegres tenía big íntegres que son como los enteros pero en grandes ¿y qué problema tenía esto? muy bien para transformarlo teníamos una cadena ¿qué hacía? detectaba el punto o la coma y lo separaba en la fracción o o en la parte entera si es la parte entera simplemente hacía un parse lo cogía y tenía su primer racional la parte la parte racional la parte fraccionaria la parseaba y construía otro racional y después lo sumaba este era el algoritmo ¿alguien encuentra un fallo? vamos a hacer vamos a hacer no sé si tengo tiempo ya tengo mucho tiempo vamos a hacer una simulación ¿alguien siempre está voluntario? tenemos dos tipos de voluntarios los voluntarios y los voluntarios por pelotas pues estáis más cerca lo siento tú me vas a hacer uno tú me vas a hacer otro primero 1,5 ¿vale? ¿me localizas el punto en 1,5? muy bien localizado ¿cuál es la parte entera? ¿cuál es la parte 0,5? vamos a vamos a hacer como si no hubiésemos hecho nada dos voluntarios por favor muy amables muy bien gracias esto se corta después si no pasa nada 1,5 ¿me localizas el punto? entre el 1 y el 5 muy bien es una coma pero bueno yo también tengo problemas de vista ¿la parte entera? 1 ¿la parte fraccionaria? 0,5 muy bien ¿el racional para el 1? 1 1 partido 1 ¿el racional para el 0,5? 1 partido 2 bien y al sumarlo ¿qué da? 3 partido de 2 bien y 3 partido de 2 es 1,5 guay vamos a ir contigo que es el jodido sí gracias gracias menos 0,5 vale ¿vale? ¿me localizas la coma? sí justo después del 0 muy bien muy bien ¿la parte entera? 0 bien ¿la parte fraccionaria? 0,5 falta el signo no lo tenemos claro ya gracias vas viendo mi problema sí ¿el racional para el 0? 0 partido por 1 mismamente ¿para el 0,5? 1 partido por 2 muy bien te ha copiado sí yo te lo digo ¿y al sumarlo queda? 3 partido por 2 menos 3 partido por 2 tenemos por un lado 0 partido 1 sí y por el otro lado tenemos 1 partido 2 al sumarlo queda ya me he perdido me está pesando el signo claro 0,5 queda un 0,5 un pequeño bug que 24 horas de mi vida me cago en una chorrada como otra cualquiera significa esto que con los racionales podemos solventar muchos problemas que tenemos con la coma flotante problema no es tan rápido porque una suma una simple suma son 3 multiplicaciones y una suma y después hay que reducirlos reducirlos significa que el número de arriba y el número de abajo no tengan divisores comunes ¿por qué? porque si no podemos encontrar dos números más pequeños que representan la misma fracción por ejemplo él ha dicho 0,1 pero tal vez para nuestro caso como íbamos a tener después un 1 partido 2 nos hubiese venido mejor un 0 partido 2 y hoy se hemos sumado de forma directa en este caso teníamos un 1 partido 2 también pero en cambio el 6 partido 12 también representa un medio entonces si hacemos muchas operaciones con fraccionales con números racionales no podemos llegar a podemos llegar a tener un número demasiado largo como para que sea una aplicación decente ¿alguno de aquí está estudiando informática? ¿os han hecho cálculos de complejidad del algoritmo? ¿cuánto es una suma en complejidad? es un O solemi o no un O es constante una de las grandes mentiras de este mundo ¿sabéis por qué es constante? está fácil está mola es constante porque tenemos porque suponemos el tamaño acotado como es el tamaño acotado es constante si no veremos que es más o menos logaritmo de 2 logaritmo en base 2 eso no lo sé me quedan 10 minutos creo vale ah tranquilo si estamos en familia es una de las grandes mentiras una suma solo es constante porque la suponemos delimitada delimitamos el rango y por lo tanto la suma es más que constante sin embargo cuando trabajamos con números largos no de estilo long sino bigint o similar que puedes tener un número tan largo como quieras la suma no es constante por lo tanto no tienes ese cálculo tan sencillo eso es muy fácil si utilizáis Python Ruby o similar utilizad un programa que te calcule la sucesión de Fibonacci y vete pidiendo el dígito correspondiente hacedmelo con un bucle no me lo hagáis con una recursión no me seáis gañanes y veréis que el cálculo va subiendo una pequeña curva y si calculáis la regresión de esa curva veréis que no es cuadrática ni es lineal pero si le hacéis la regresión por una base logarítmica veréis que es más o menos igual hasta aquí bien pobres chavales el tostonazo que les estoy metiendo después de comer ya termino volvemos al tema del anumerismo si no habéis leído el libro leer todo lo que podáis sobre de John Allen Paulos anumerismo la falta de capacidad de las personas para manejarse con soltura con los conceptos fundamentales de número es una palabra que no existe en castellano es un término técnico acuñado por John Allen Paulos y ya está en algunos diccionarios ingleses pero no está en la RAE hay gente que lo llama incultura ¿por qué no? supongo que aquí sois más de ciencia que de letras y ¿no os jodía eso que no saberse todas las obras de Bajainclan era considerada incultura pero que una compañera mía me dijese ¿para qué necesito yo las matemáticas? y es como pues para todo hijo mío no se considere es ignorancia no os sintáis mal por ser anuméricos porque todos lo somos todos somos unos ignorantes soy matemático he estudiado también historia de las matemáticas porque en Madrid somos un poco raros y también tenemos una asignatura de historia de las matemáticas en la primera parte del siglo XX la teoría de números se consideraba una asignatura de mierda se consideraba algo que no servía para nada ¿vale? ¿dónde estaríamos hoy en día sin la teoría de números? pista para los de la LOXI no tendríamos tarjetas de crédito encriptación nada con los atentados que hubo en París no sé si escuchasteis se llegó a proponer desde Estados Unidos acabar con la criptación sinceramente esto me encantó o sea yo ya estoy en un punto de yo solo quiero ver el mundo a arder por decirlo así imaginaros imaginaros que quitan la criptación tú ya solo tienes que poner la tele lo que quede de ella y ponerte palomitas ¿qué podríamos hacer sin criptación? olvídate tarjeta de crédito olvídate de SSL olvídate de HTTP2 que fuerza que sea conexión segura Amazon a la mierda tu banco tendrías que ir a la caja vamos parece que ya es un jubilado tendrías que ir a actualizar la cartilla de manera manual con mi respeto para la última generación de jubilados que van a tener pensión por parte del Estado ¿qué es lo único que os quiero pedir? os quiero pedir tres cosas aprended cosas diferentes salid de vuestra zona de confort aprended cualquier cosa aparte por ejemplo a mí últimamente me interesa bastante la lingüística o la psicología la pregunta ¿por qué hay tanto idiota suelto? ¿no os viene a la mente de vez en cuando? es como pues a eso tiene respuesta la psicología lo siento es que soy muy mal hablado no no me vais a cambiar elegid el campo al que os podéis dedicar y aprended todo lo que podáis sobre él he de decir que no sé si os suena a un tío se llamaba Von Neumann si no os suena y tenéis un ordenador al lado la arquitectura se llamaba Von Neumann por ese tío y ese tío tenía una frase que era muy buena que era este tío no sé si sonará el proyecto Manhattan también estaba por ahí metido el tío era la bomba pues decía añoro los tiempos en los que una persona podía saber la mitad de todas las matemáticas existentes en la Tierra ahora mismo una persona no puede saber ni la mitad de las matemáticas del campo más cerrado en el que trabaja es horrible y sobre todo no solo elegir vuestro campo y y aprender todo lo que podáis sobre él sino aprender la base ese conocimiento estúpido porque la gente lo considera estúpido a mí me encanta en el que se basa vuestro campo ¿alguien sabe de dónde viene la universidad? es que este tema me toca muy de fondo hay mucha gente que dice es que la universidad no es evidentemente práctica y es como lo que no es práctico es lo que estás diciendo no sé si os suena en plan de ah, edad media el gremio de los zapateros el gremio de los libreros no, el gremio de los libreros no porque la imprenta ya salió mucho más tarde eso en la edad media no estaba el gremio de los que te hacen las calzas distintos gremios pues nació el gremio del saber el saber por el saber y ese saber por el saber es lo que llamábamos universidad no es ni universal ni polladas de este estilo es el gremio del saber después tenemos escuelas técnicas pero yo es que soy matemático esto ya me lo han dicho varias veces había veces pero ¿qué campo estudia el saber por el saber? y es como soy matemático ¿de qué cojones sirve lo que yo estudio? para todo ¿preguntas? el baño está fuera a la izquierda si no muchas gracias y ya os dejo salir un aplauso para ellos dos por favor bueno también un aplauso para ellos